Corro libre, desenfrenado. El aire se desliza suavemente por mi rostro, mientras el frío amanecer me atraviesa como un puñal. Duele un dolor que me hace sentir vivo. Quisieron decirme qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Se robaron mi felicidad. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los busco, pero no los encuentro. Desesperadamente los busco. ¿También me los robaron? Solo encuentro rostros ocultos, anónimos, iguales. Oprimidos. Almas que se alejan, que se temen, desconocidos. Basta, despierten, griten. Despójense de la venda que les tapa la boca. De nada sirve vivir sin ser libre. Corre, tristes, desenfrenados. El viento se desliza suavemente por sus rostros, mientras el frío anochecer nos atraviesa como un puñal. Duele un dolor que los hace sentir vivos. Te dijimos qué hacer, cómo hacerlo. Pero cuándo hacerlo, te robaste nuestra felicidad. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me buscan, pero no me encuentran. Desesperadamente me buscan. También eso les robé. Solo encuentran rostros amables, anónimos, iguales, cansados. Almas que se acercan, corazones rotos. Al fin gritan, al fin los escucho. Me despojan de la venda que me tapaba los ojos. De nada sirve ser libre, si estoy muerto. Vuelo triste, desenfrenado. El viento golpea mi rostro demacrado. Ahora los veo. A todos. Mientras me llevan. Tapado. Sin vida. Sin libertad. Solo.